A la voreta del mar A la voreta del mar I a una doncella I a una doncella Que está brodant un vestid Que está brodant un vestid Per a la reina Per a la reina Per a la reina Li falta seda Li falta seda I a costa en su mariner I a costa en su mariner Que una no mena Que una no mena La doncella Entra la nau La doncella Entra la nau La doncella La doncella